¡Qué mala eres, Chamberlain! Como perros y gatos, estuvo divino, me encantó. Un minuto de silencio para todos los gatitos que murieron. ¡Listo! Me encantan los Chamber Blooms y se vienen unos que hay, por favor, divino. Porque si eres niño y eres duro, estás en el Chamber, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, aquí está el primo de Yanina, que se llama Santiago. Él quería aprender a esquiar, pues bueno, era pésimo. Mira, acá lo sueltan. ¡Suerte! No pasa nada. ¡Uy, chiquito! ¡Pobrecito! Nunca más quiso volver a la nieve, tiene miedo. ¿A qué estoy yo de chica paseando a mi perro Yanoni? Por eso tengo rechazo a los supermercados, o sea, de verdad. Si vas al supermercado, mueres. Aquí estamos pescando. Y mira, nunca podía... O sea, ya lo saqué del agua, pero no lo puedo agarrar, dice Josi. ¡Ay, es tan estúpido! ¡Pobrecito! Aquí estamos en la nieve jugando y mira lo que va a pasar. Papá, mira, pues este columpio que no funcionaba del todo bien. ¡Y pa! ¡Pumba! ¿Son los bolos o son columpios? ¡Qué lindo! ¡Ay, pobre, murió! ¡Ay, revive! Aquí estoy yo. Yo soy la de azul y mi prima es la de colorado. Mira lo que va a pasar. Saltas y ahí mori, adentro el ropero. Pobrecita, vuelve al clóset, pero hace tortillas. ¡Mira! ¡Ay, qué tontos! Este es el hijo de Yanina. Es tortísimo. ¡Ay, mira este bebé! Este es mi vecino Ricky. Le gusta chayar. Mira cómo te moja. Ay, este es el gatito que compró mi abuela y estamos corriendo ahí en la cocina de casa. Un gato es un pato. Y me haces el report. Es conejo, yo decido. Mira, aquí estamos en el río y estos son tigres porque yo decido, ¿ok? Si yo veo tigres, veo tigres. Que sea la última vez que me corrigen cuando relato mis cosas. ¡Me encantaron! Un minuto de silencio para todos los jóvenes que murieron. ¡Horrible! 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 CC por Antarctica Films Argentina